La gloriosa Señora, la Virgen del Rosario de Chiqui, Quirá, patrola de Colombia, y al mismo tiempo, con los argentinos del enorme tema, la Virgen de Ismajadí, nuestra Madre, que por todas partes está reforzando gracia en paz y bicha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz, la alegría de Cristo resucitado esté junto a todos ustedes. Y con los hijos. Somos pecadores, necesitamos de perdón. Lo pedimos con la invitada al Padre de la Misericordia. Hoy y por siempre. Sin mirar a la mentira que ha nacido en nuestras vidas, nuestra falta de amor y claridad. Hoy y por siempre. Cosa que él nos han caído, entre mí siempre ha ayudado, por eso habré bendito. Vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí. Que Dios, que es nuestro Padre bueno, amante y misericordioso, se apiade de nuestras fragilidades, perdone todos nuestros pecados y nos conceda su gracia para construir aquí y ahora un mundo mejor en el amor y vencer así la plenitud de dicha eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Como estamos perdonados con el esplendor pasaparte del bautismo, Antemus Toloro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 Señor Dios, concedonos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y damos la eterna alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 con todas sus criaturas, mujer de cielo, hombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas las criaturas perden gracias, que te bendigan tus piedras, que nos traen la gloria de tu reinado, que abren todos de nuestras alias. De que siempre, un hombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel en todas sus palabras, bondadoso en todas sus sanciones. El Señor sostiene a los que van a caer, y endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Amén. 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 Aleluya Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así yo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera dárselos a conocer. Vengan a mí todos ustedes que andan cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Acepten mi yugo y reciban mi enseñanza, porque soy sencillo y de corazón huilde, y así encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Liberada. Hermanos y hermanos, es la palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Amor, 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 hermanos míos, Dios te salvó. Amor, 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 hermanos míos, Dios te salvó. Amor, 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 no hay vez que no estemos agradecidos hay día que no estemos pendientes de todos los regalos que nos hace el Padre muy maravilloso del cielo a nosotros somos pequeños somos simples y sencillos y por estos regalos que el Padre nos hace siempre Jesús se pone gozoso y entonces canta y al agua a mi vez gracias Padre porque estas cosas del reino se las ocultas a los que se creen sabios y entendidos para revelar las cosas pequeñas aquí se está manifestando en este trocito de lo abogeno toda la fuerza de nuestro misterio cristiano que se basa en la trinidad trinidad única indivisible único objeto de todo nuestro amor de nuestra oración de nuestro culto Dios uno solo en tres personas manifestada cuando cuando el bautista bautiza a Jesús el cielo el cielo se abre se escucha el nombre del Padre usted me dijo bien amado escúchenlo en él tengo mis complaciones y después de que el espíritu lo siente sobre Jesús en forma también visible como una paloma se escucha esa voz potente del Padre que hace Jesús sobre ti se va a la soledad del mundo para estar a cuarenta días porque es una necesidad para él estar intimando con el Padre cada momento de su vida cada respiro cada álbum de Jesús es un hábito de unicidad con el Padre amado Jesús vive con eterna nostalgia del Padre y por eso llegó ahora esta noche al descanso para tener un diálogo con él siempre un tú a tú sincero haga la visita